¡Ay, mis pies! Saludos, amigos de Peloteros, la familia Pelotera, desde el Estadio Atlético de Madrid. Un ratito Atlético de Madrid contra el Betis. Y me traje a Madrid el apretón. ¡Ay, mis pies! Denme un apretón, denme muchos apretones. Luces Tinajita presente acá en Madrid. ¿Cómo está la gente de Chivas? ¡2-0! Y tiene que llegar el guacho Jiménez. Otra vez el guacho. El guacho falla. El guacho vuelve a fallar en un momento crucial. ¡Qué bárbaro! Increíble el error del guacho. No entiendo lo del guacho Jiménez. ¡Ya! ¿Qué más quiere Paunovic? Vas ganando 2-0 contra el Atlas. Contra este Atlas que no le ganas hace tres años. Lo del guacho ya. ¡Ya! ¡Ya, eh! Amigos de Peloteros, familia Pelotera. ¡Ya! Lo del guacho Jiménez ya. ¡Ya está! Y tristemente, el único ganón en todo esto es Orlegui. Los únicos ganones son los de Orlegui. Amigos de Peloteros. Bueno, pues ahí está. Se pudo ganar. Se tuvo en la bolsa un 2-0. Sí, dicen los viejanos. Es el marcador más engañoso. Pero no, no inventen. ¡Qué coraje! ¡Qué rabia! ¡Qué impotencia! Que le saquen así el partido a las Chivas. Y lo del guacho Jiménez... ¡Ya! 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 Supongo que están igual de enojados todavía, ¿no? No es posible que un portero cometa un error. Sí, 2-0. Error, 2 partidos o vuelve a caer en los errores. No, lo del guacho ya. Hay que buscar portero. Hay que buscar portero con urgencia. ¡Saludos! Un saludo a acá. ¿Por qué no hay una zapatona en Madrid? La zapata. ¿Cómo me hace falta la zapatona? Saludos a Romarico. A toda la familia Escobedo. Hay que ir a la zapata. Pero mientras aquí, yo me conformo viendo el Atlético de Madrid contra el 20. Saludos, amigos peloteros. Y un saludo a la zapatona. Saludos del chullón.